Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Lilian Guiego, ya estamos en vivo en el grupo. Vamos a conectarnos también con Instagram para que las personas que no están en nuestro grupo de Facebook privado puedan también escuchar lo que nosotros tenemos hoy para compartir con respecto al fortalecimiento y a relajación de músculos, articulaciones, ligamentos y tendones con productos derivados de los aceites esenciales o de aceites esenciales. Para darle una continuidad y para poder hacerlo breve, voy a ir saludando con una manito a todo el que se vaya uniendo, tratando de no interrumpir demasiado el proceso de la transmisión. Primero que nada les digo, a ver si es posible que estén. ¿De qué les voy a hablar hoy? Y les pido que se queden hasta el final, vamos a hacer un corto directo. ¿Cómo pueden ustedes relajar, liberar de tensiones de pies a cabeza su cuerpo auto aplicándose los productos y a un living de una manera sencilla? Y quiero hacerlo sencillo para la gente nueva y voy a hablar solamente de productos que tienen y de técnicas que tienen que ver con despertar, tocar y mimar el cuerpo. Sí, sé que no se puede separar la mente, el espíritu, las emociones, el cuerpo, no se pueden separar. Pero hoy las voy a disecar, las voy a dejar un momentito tratando de enfocarme en lo que el cuerpo siente de acuerdo a como yo percibo mi vida, mi mundo, de acuerdo a como yo siento miedo, tensión, angustia, ansiedad, todas las diferentes emociones que sentimos todos los días en diferente o menor grado. Salvo que estemos en este momento, ustedes me estén escuchando desde un retiro en una montaña y si es así, qué padre. O están unos días de vacaciones, unos días cortos de vacaciones en el mar, con piscina, los están atendiendo. Entonces de repente puede que estén disfrutando de unos días de un relax en el que todas estas cosas no aparecen, aunque habitualmente, cuando estoy de vacaciones, cuando estoy en la montaña meditando, lo que sea, mi cuerpo habla. Y sí se sienten tensiones en la espalda, en el cuello, en las muñecas, en la zona lumbar, en las caderas, en los pies. En diferentes lugares puede ser en la cara, si yo de noche tenso mi quijada, mi maxilar inferior. Puede ser dolores de cabeza, que hoy les vamos a dar algunos tips de cómo trabajar con eso. Nosotros estamos en nuestro grupo, les comento, haciendo un reto de cinco días de limpieza nutritiva, que ya ustedes vieron varios posts míos y están guardados en historias destacadas. Pero voy a hablar de nuevo hoy sobre el reto de cinco días de limpieza, y voy a etiquetar a otras compañeras, y también voy a estar publicando en las historias lo que las otras compañeras y los testimonios de cada una. Y casi todas mencionamos, cuando estamos haciendo un reto en donde estamos bajando la cantidad de sólidos, estamos tomando líquidos, y estamos usando determinados tipos de aceites esenciales para limpiar nuestro cuerpo, dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza es parte de un proceso de limpieza, es algo muy saludable. Entonces simplemente recibimos con amor nuestro dolor de cabeza, y hacemos cositas para que se relaje. A mí me gustaría saber si están pudiendo compartir en los grupos el enlace. Le voy a preguntar a Stephanie y Angie, si pueden compartir en los grupos el enlace. Si no, lo voy a tener que hacer yo. Ya lo hago porque me es más fácil hacerlo que pedirlo. Así somos las que nos cuesta delegar, ¿verdad? No sé, es más fácil hacerlo que pedirlo. Músculos y articulaciones. Si ustedes mismas pudieran estar compartiendo, pues sería padrísimo, porque entonces yo no tengo que estar reviando el mensaje, compañeras, sino que ustedes mismas lo pueden estar compartiendo en los diferentes grupos. Listo, lo he compartido con el grupo de WhatsApp de México, con el grupo de WhatsApp de España, y con el grupo de líderes que nosotros tenemos, y al parecer todos lo han recibido. Perfecto, maravilloso. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el tema de cómo se producen estas tensiones. Yo no sé ustedes, pero yo tengo muchísimas en mi cuerpo. Yo una vez pensaba, si yo fuera un médico, ahorita pensaba yo cuando estaba en Madrid, que tenía dolores por todas partes, hasta que me vine a vivir a México al mar, y el mar me ayudó a relajarme, y yo me relajé, porque eso no tiene que ver con el mar, sino todos tendrían que vivirse al mar o a la montaña, ¿verdad? Nosotros tenemos que poder vivir en paz, serenos y relajados en donde nos toca vivir, sea en un apartamento pequeño, sea en una ciudad, sea en el campo, en donde sea, ¿verdad? Ahora, se producen por tensiones internas. Yo les diría que toda enfermedad comienza con una tensión, y a mí me encantaría que las personas nuevas que están empezando a usar aceites anoten esto en algún lugar para que lo puedan reflexionar, ¿sí? Tensión, enfermedad. O sea que cualquier trastorno del cuerpo, que puede terminar siendo un trastorno severo, severo que puede llevarnos la vida, comienza con tensiones internas, ¿sí? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, comienza con tensiones, comienza con apretarme adentro, aprieto inconscientemente mis intestinos, mi corazón aprieto, si estoy angustiada, dolorida, penada por algo que me ha sucedido, aprieto los músculos, lo que más nosotros tenemos conciencia es de cuello y hombros, ¿verdad? Eso es lo que más tenemos conciencia. Ahí nadie duda de que nosotros nos tensamos, y tenemos que estar controlando, ah, voy a relajar, voy a relajar, voy a mover mi cuello, etcétera, etcétera. Pero eso sucede con todo, con los órganos internos, con los músculos de todo el cuerpo, internos, esqueléticos e involuntarios de las paredes de los órganos, eso sucede con nuestra cabeza, con los músculos de nuestra cabeza, por eso nos provocamos dolores de cabeza, y eso sucede internamente, con nuestras arterias, por eso nos subimos en la presión. Nosotros somos mágicos, nosotros nos provocamos todas estas cosas. Y nosotros podemos bajarlas con meditación, con relajación, ayer fue el Día Internacional del Yoga, yo no soy una practicante continua de yoga, yoga es parte de mi vida, no voy a clase de yoga en este momento, aunque estoy buscando ahora para poder retomar clases de yoga, porque estoy haciendo algunas online, pero soy una practicante de yoga, ¿en qué sentido? Que en este momento yo estoy sentada, no sé si se puede ver, porque no se puede ver, no estoy logrando que se vea, estoy sentada en mi sillón de la computadora, pero estoy sentada en una postura de sería de yoga, en la práctica de yoga, me siento de esa manera siempre, respiro, tomo conciencia, yo creo que yoga es algo que se integra a la vida de uno, no es solamente ir a dar clases, hacer posturas difíciles, etcétera, etcétera, que eso me encantaría, me encantaría hacer todas esas posturas, a veces no he tenido la constancia para hacerlo, pero yoga, autocuidado, mimos, quiere decir que yo me escucho, me doy cuenta de que hay una tensión interna, y que la estoy volcando en cierto lugar, miren, les voy a mencionar técnicas de aplicación de los aceites esenciales simples y mezclas, para estas tensiones, sin irme a la teoría, porque si no, no me encanta hablar de las emociones, y de cómo las emociones producen, sí, pero ustedes ya entendieron eso, todos lo sabemos, y me voy a ajustar a la práctica, para que la gente nueva pueda usar el producto de una forma práctica, y pueda ver resultados. Hay varias maneras de usar los aceites esenciales, yo tengo acá delante mío, no tengo todos, lo que hay, pero tengo delante mío, por ejemplo, ciprés mejorana, que viene en el kit de gota de lluvia, y que se puede, yo te sugiero que lo pongas en tu próximo pedido, son dos aceites espectaculares, para el aparato circulatorio, para el sistema muscular, para las emociones, para las emociones que provocan estas tensiones internas, para la tristeza, para todo lo que ya hemos hablado siempre, es como si dice mejorana, saben que soy amante de esos dos aceites, y salen súper baratos, o sea que por favor, tenerlos siempre en tu casa, porque salen súper económicos, menta, que también sería genial que lo tuvieras siempre, porque contiene un alto contenido de mentol, y el mentol, tiene la capacidad de adormecer, las terminaciones nerviosas, que producen dolor, en cualquier parte del cuerpo, en cualquier lugar, sea interno o externo, pero además, el mentol, tiene la capacidad al refrescar, de también, de trabajar sobre el aparato digestivo, del aparato respiratorio, de diversas maneras, ahora, no es solo el mentol, lo que hace que los músculos, se consientan, y se sientan mejor con la menta, pero básicamente, te menciono el mentol, porque es lo que produce, anestesia del dolor, si vos tenés un dolor, de cualquier tipo, en este momento, verdad, si tienes una tensión, muy muy fuerte, además de hacer lo que tengas que hacer, ir a tu terapeuta, y todo lo demás, simplemente frota, te menta, y vas a sentir, que baja de la misma manera, que si te pusieras hielo, verdad, solo que de una manera, mucho más saludable, y sabia, por la naturaleza, después tenemos la eburnea, o wintergreen, en algunos países se llama wintergreen, en otros eburnea, en otros, la planta se llama bauteria, tengo adelante mío, la pimienta negra, que la amo, Gery la puso, en muy pocas mezclas, pero yo la uso muchísimo, y la amo, tremendamente, porque es, un aceite, que da un resultado, sobre músculos, tendones, ligamentos, espectacular, el titri, que es multiuso, es como la lavanda, para la parte de relajación, o de piel, el titri es maravilloso, para la piel, pero también es maravilloso, para la parte de músculos, ligamentos, tendones, etcétera, nunca sabes, lo que va a ser el titri, en tu cuerpo, nunca lo sabes, es realmente, súper interesante, yo les diría, que ustedes pueden compartir, esta transmisión, con diferentes personas, solamente usen, el triangulito, usen la flechita, y pueden compartir, esta transmisión, con diferentes personas, para avisarle, que estamos acá en directo, hablando de estos temas, si son amigas de ustedes, y entonces usan, el triangulito, para compartir, titri, tenelo siempre, porque te va a ser útil, para mil cosas, pero en este momento, estamos hablando de músculos, no me voy a poner a hablar del titri, porque me derivo, romero, el romero, salvo la contraindicación, histórica, derivada, más que nada, de la aromateria inglesa, pero que realmente, es así, de que sube la presión, el romero, sube la presión, eso no quiere decir, que te vas a generar, una crisis, de hipertensión arterial, si tú usas romero, habitualmente, no va a pasar nada, si tú no tenés tendencia, a la presión alta, y si tu cuerpo, está en un estado, de armonía, si tú no tenés, una alteración, el romero, no tendría, por qué subir la presión, lo que sí sucede, hola, bien, hola desde Canarias, me dice acá, Monkey Lins, lo que sí sucede, es que el romero, sube la presión, cuando la tenés baja, eso es, garantido, que si te sentís aplastada, ahora por estos calores, que estamos viviendo, en el hemisferio norte, en diferentes lugares, te frota romero, y eso es una maravilla, básicamente, acuérdate de hacer, de inhalarlo, pero, salvo esa contraindicación, del romero, que además, tampoco lo usamos, con niños, ¿verdad? solamente a partir de los 12 años, tampoco lo usamos, el romero, le tengo que hacer las contraindicaciones, porque tiene algunas, no usamos con hipertensión, tampoco lo usamos, el romero, en personas que tengan, epilepsia, ni ninguna otra lesión, ni con embarazadas, nada, o sea que, las contraindicaciones comunes, ¿cuáles son? Niños, bebés, embarazadas, epilepsia, hipertensión arterial, en general, esas son las contraindicaciones, de la aromaterapia, y entonces, no lo vas a usar, en ninguno de esos casos, el romero, pero la mayor parte de las personas, no tienen nada de eso, y al final del embarazo, también lo podés usar, el romero para los músculos, es maravilloso, y mezclado con otros, o diluido con aceite vegetal, te va a caer espectacular, bueno, algo está pasando, con el video, de Facebook, que se, se desconectó, mi video de Facebook, bueno, a ver qué pasa, déjenme ver, mientras tanto, sigo por acá, con Instagram, voy a refrescar la página, porque la transmisión de Facebook, no sé lo que le pasó, a ver, voy a sacarle el sonido, pero parece que sí, que sí sigo con, con Facebook, muy bien, entonces, acá les nombré, algunos aceites, puros, y último, les estoy nombrando, la albahaca, mi beneficio es lo que tengo, acá delante mío, que son prácticamente todos, los aceites esenciales, que pueden ser usados, para músculos, articulaciones, tendones y ligamentos, los aceites esenciales, no son como los medicamentos, entonces, hay una diferencia enorme, me dicen, qué puedo usar, para el ligamento tal, que está tenso, si bien es cierto, que si estudiás aromaterapia, verdad, como, si tomás un curso, de aromaterapia, eso es otra historia, porque, vas a tener un consultorio, la persona va a ir a consultarte, vas a hacer una historia, como yo hago, como terapeuta privada, y si alguna de ustedes, quiere tener una consulta conmigo, en privado, pues yo doy sesiones, de tetahirin, con aromaterapia, con una eficacia, que en cuatro sesiones, haces, maravillas, que no las hago yo, las hace Dios, porque tetahirin, se trabaja con el creador, y los aceites esenciales, los puso en la planta, el creador, por lo tanto, yo solamente, soy de intermediaria, hábil, y dedicada, así que, si alguien quiere, pues me mando mi aviso, porque habitualmente, yo no, no hago avisos, de venta, pero hoy decidí, que a partir de ahora, si los voy a hacer, cuando quieran una sesión conmigo, pues encantadísimas, pero, mientras tanto, les digo, que la albahaca, es espectacular, está dentro de aquí, de gota de lluvia, y es espectacular, para relajar músculos, lo único que les digo, es que como contiene fenoles, si lo pones solo, en algunas pieles, como la mía, puede irritar, mientras que si lo diluyes, con aceite UV6, yo te voy a hablar, de los productos de mi compañía, por supuesto, si me decís, yo no tengo UV6, pues, ve y compra aceite de coco, está todo bien, aceite de coco fraccionado, pero como estamos en verano, en el hemisferio norte, está súper diluido, el aceite de coco orgánico, que tengo en la cocina, también lo puedes usar, o cualquier otro aceite, yo no voy a hablar hoy, de aceite, capaz que otro día, damos una clase, sobre aceites vegetales, y toda la gama, de posibilidades, que te dan de riqueza, que te dan a la piel, y al cuerpo, los aceites extraídos, de las semillas, de las plantas, hoy solamente, estamos hablando, de cómo confortar, tu cuerpo, con aceite esencial, de Yundib, y lo vas a diluir, con aceite UV6, lo ideal sería, que todo lo diluyas, aunque sea, que lo vayas a poner, en tu mano, aunque sea, que no preparaste, o no preparaste, yo aquí tengo preparado, un aceite de masaje, con rolón, para mí, para ponérmelo aquí, cuando estoy trabajando, en la oficina, si no lo preparaste, pues no problema, porque solamente, dejas caer un par de gotas, dejas caer, un par de gotitas, del aceite vegetal, lo mezclas, y lo vas a pasar, ¿verdad? Entonces, primero te voy a nombrar, todos los aceites, que tengo por acá, para que tú, que eres nuevo, en esto, ¿verdad? Porque siempre, me dirijo a los nuevos, cuando me dirijo a los nuevos, puedo ayudar, a personas que no saben, y recordarle, a las que ya saben, este, entonces te voy a mencionar, estos son los aceites simples, que tú puedes comprar, en tu próxima orden, y te sugiero, que lo hagas, porque, todos son aceites, que tienen un precio, que está muy por debajo, de su valor, valor, y precio, muy por debajo, de su valor, si yo, pienso, en si prez y menta, cómo se calcula, el precio de un producto, en base a, cómo cuesta, cuidar esa tierra, cuidar esa semilla, regar, cosechar, destilar, y envasar, todo ese proceso, tiene un costo, totalmente diferente, para mejorana, que para lavanda, que para ciprés, que para incienso, por eso el incienso, sale 70 dólares, una botella, y la mejorana, 15, me explico, pero, hay aceites esenciales, que tienen tal valor, en lo que pueden hacer, como ciprés, mejorana, títri, pimienta negra, y burmea, que, no valen lo que, no cuestan lo que vale, cuestan mucho menos, que lo que valen, no sé si me están siguiendo, lo que les quiero decir, entonces, es imprescindible, sale una bolsa de papitas, me explico, sale una cerveza, tomada en la tarde, con los amigos, entonces, es muy importante, que lo tengan, en su casa, y que en su próximo pedido, lo tengan, porque realmente, les va a cambiar la vida, a nivel de, de colocarlo en el cuerpo, y sentir una cantidad enorme, de alivio, relajación, tensión, que va a ir, acompañado de lo que ustedes hagan, estiramientos, movimientos, nosotros tenemos un curso, que vamos a ver en agosto, que se llama, automasaje, relajación, y en ese curso, lo que hacemos, son estiramientos, y antes de estirar, lo que hacemos, es pasar aceite, y se siente espectacular, el estiramiento, ¿sí? Estiramientos, de diferentes tipos, con piernas, con brazos, ¿verdad? Y hacemos, frotamientos, ¿verdad? Y automasaje, algo de eso, les vamos a platicar, ahorita. Voy a seguir con los productos, mientras tanto, les voy pasando mis avisos, para que no se vayan. Entonces, les nombré, el ciprés, la mejorana, la menta, la aburnea, el wintergreen, el black pepper, el tea tree, el romero, la albahaca, incluso les diría, los eucaliptus, los eucaliptus, todos tienen, obviamente, que por sus características principales, y por lo que comercialmente, más se conocen, es por el, trabajar sobre el aparato respiratorio, pero los eucaliptus, tienen funciones maravillosas, sobre el sistema musculoesquelético, también sobre las emociones, incluso pudiendo trabajar, a nivel profundo, en el inconsciente, a nivel del alma, hay psiquiatras, que han impulsionado, por muchos años, con los aceites esenciales, y que utilizan los eucaliptus, para limpiar, energías, muy sutiles, así que, no se enganchen, con que la menta, es para una cosa, y el eucaliptus, todos los aceites, lo que tienen, es que son muy, muy versátiles, así que por aquí, en esta serie de aceites, para los músculos, articulaciones, ligamentos, tendones, yo diría, que también estaría faltando, los eucaliptus, si los tienen por ahí, úsenlos, me voy a pasar, a las mezclas, y las mezclas, tenemos, las mezclas, que están en frasquitos, como el Panagüey, que en algunos países, está de tamaño grande, y lo disfrutamos mucho, es una combinación, de aceites esenciales, que tiene wintergreen, que tiene menta, y que tiene otros productos, y que está formulado, por Gary, de una manera maravillosa, son esas fórmulas magistrales, o esas recetas, que vos vas, a comer a un restaurante, y que pasan 20 años, y vas siempre a comer, ese postre, o esa comida, porque ese cocinero, le da ese toque, es esa comida especial, esta es esa mezcla especial, Panagüey, vienen todos los kits de inicio, a partir del primero de agosto, aparentemente, en Estados Unidos, cada vez que hago un directo, digo, porque parece que, porque en Estados Unidos, se va a eliminar el kit de inicio, pero aparentemente, sigue hasta el 30 de julio, y seguimos teniendo el Panagüey, y de cualquier manera, luego se lo vamos a vender, a los nuevos miembros también, por supuesto, el Panagüey, el Panagüey, va a ir directo, cuando te lo aplicas puro, o diluido, directo, a ligamentos, músculos, articulaciones, tendones, de una manera sumamente eficaz, mimando, ayudando a relajar, y liberando tensiones, también tenemos, el aroma Cies, que es una mezcla maravillosa, que viene, en el kit, de Raindrop Technique, yo, aquí tengo, creo que puedo compartir, puedo compartir pantalla, aquí en el grupo de, de Facebook, déjenme ver, si puedo compartir pantalla, sí, puedo compartir pantalla, en el grupo de Facebook, pero no me organicé, porque aquí también, puedo poner una foto, pero no me organicé, para ponerla, vamos a ver, esta es la colección, de Raindrop Technique, no sé si la están viendo, la están viendo, sí, aquí en el grupo de Facebook, esta maravillosa caja, que trae, una serie de aceites, de masaje, diluidos, y aceites, mezclas, y simples, que son para practicar, una técnica en la espalda, sigo pasando avisos, en Mérida, en agosto, el curso de Raindrop Technique, en Mérida, Yucatán, y, lo vamos a hacer también online, así que si quieren aprender conmigo, el curso de técnica de gota de lluvia, o repasar lo que ya saben, bueno, estamos en contacto, para que yo les diga, va a haber un grupito de Facebook, en donde vamos ayudando, todas las partes de la técnica, y, luego se van a llevar su certificadito, así que, hoy estoy para los avisos de marketing, ¿verdad? Pero, es para dar servicio, chicas, es para dar servicio, es para dar servicio, así que, esta es la colección de Raindrop Technique, si no la conocen, sería genial, que la prueben, porque está muy, muy linda, no sé si se me fue mi transmisión, este, miren, miren que genial, miren, miren, ¿vieron? ¿Cómo estoy de tecnológica, en el directo, que les puse el kit? Sí, estoy viviendo en Mérida, Magalí, Luna, yo no sé de qué grupo eres, pero es un curso muy exclusivo, por un tema de espacio, solo para 10 personas, probablemente podrían ser 12, en un salón enorme, de 30 a 40, va a ser el 21 de agosto, y, se tienen que inscribir, a partir del 1 de julio, porque les voy dando la capacitación, en un grupo privado de Facebook, para que sean, súper expertas, y ese día, van a practicar, pero ya, cuando van ese día, ya imprimieron su manual, ya saben, para qué sirve cada aceite, y todo, así que puedes invitar, a tu hermana, perfectamente, luego me preguntas, y te pasan los datos, miren acá, ¿vieron que me quedó, lo de Raindrop Technique, detrás? Muy bien, ahora no tengo la menor idea, de cómo lo saco, ¿saben? Déjenme probar, no, no sé cómo lo saco, ahora eso quedó, por toda la vida ahí, no sé cómo sacarlo, no, ya sé, ya supe cómo, bueno, muy bien, perfecto, aromasíes, aromasíes, entonces, maravilloso, y seguimos, Deep Relief, Deep Relief, es una mezcla, en rolón, pero también otras veces aparece, en frasquito, porque acá lo tengo, que es, muy parecida, al, al Pan Away, pero, ¿qué tiene Deep Relief? Deep Relief, lo que tiene de mágico, es que tiene agregado copa iva, y algunos otros aceites, copa iva, es un aceite, que también, lo tengo aquí, dentro de lo simple, no sé por qué no se lo mencioné, eso es muy, muy importante, ahora se los traigo, para mostrárselo, no sé por qué no se los puse, porque lo usa todo el tiempo, copa iva es un aceite, es un resinoide, de una resina del Brasil, ahora tenemos un copa iva nuevo, en Diaw Living, a partir de esta convención, pero, este, este copa iva es una maravilla, y, tiene la capacidad de potenciar, cualquier aceite, o cualquier mezcla, que tú estés utilizando, quiere decir que, ayuda, y favorece, ¿sí? Ayuda y favorece, lo que tiene que ver con, en los procesos inflamatorios, cómo, el cuerpo se defiende, de la inflamación, y cómo entonces, nosotros podemos estar, este, vamos a dejar de compartir aquí en Zoom, cómo nosotros podemos, estar, sintiendo un alivio enorme, miren, Deep Relief es mágico, se llama alivio profundo, y da un alivio muy grande, a, ligamentos, tendones, y me, y me preguntan, pero qué mejor, para ligamentos, para tendones, para músculos, miren, desde el punto de vista de Diaw Living, que somos solamente usuarios, y asesores del producto, no, estamos hablando aquí, como, les digo, como terapeuta, ni como médicos, ni como, simplemente, pasen el producto, por el cuerpo, y permitan que el producto, se introduzca, lo que va a hacer, es, en tendones, relajarlos, en ligamentos, lo mismo, en músculos, aliviar y relajar, y en articulaciones, exactamente igual, porque las articulaciones, tienen líquido, el aceite va a penetrar, tienen ligamentos, y tienen unas, cartílagos, tienen zonas de contacto, los aceites esenciales, son renovadores, alivian, y hacen muchísimas cosas, que nosotros, muchas de ellas, no las podemos mencionar, por cuestiones de compliance, pero ustedes saben, lo que hace el aceite, cuando penetra profundamente, la articulación, tenemos el pool azul, quiero ya terminar, de mencionar productos, pero quiero que los nuevos, vean cuál es la variedad, pero no que se agobien, por ejemplo acá, que hay personas, que acaban de inscribirse, no quiero que se agobien, no quiero que se agobien, con, este, con tanta cantidad, de productos, y digan, yo no voy a poder más, no, yo lo único que te quiero decir, por ejemplo, Gisela, y otras compañeras, que están acá, yo solamente vi a Gisela, de las nuevas, que se han inscritas, los últimos días conmigo, es simplemente, darte un panorama, de todo lo que tenemos, y entonces, que vos mires en tu casa, y que vos digas, ah bueno, voy a comprar esto, esto, otro, para el próximo pedido, si lo que quiero, es trabajar sobre, mis dolores musculares, de mi pareja, etcétera, etcétera, pero no para que, te agobies con toda esta información, el pool azul, es una mezcla diferente, es, original, de Young Living, copiada por otras empresas, pero, es maravilloso, me encanta el pool azul, nunca, me acuerdo bien, qué es lo que tiene, pero ya te lo digo, tiene wintergreen, por supuesto, cualquier cosa, que vaya a trabajar, en articulaciones, y huesos, va a tener wintergreen, porque, ¿qué hace el wintergreen, la eburnea, o el, la gauteria, es una planta china, va directo a huesos, trabaja sobre los huesos, y qué hace ahí, ayuda, a Dios, apoya a Dios, para que esos huesos funcionen bien, ya con eso te digo todo, ¿verdad? No necesitamos, hablar mucha más tecnología, tiene menta, el pool azul, es lo más fresco, yo, te diría que me gusta más que el panahue, casi te diría que me gusta más que el panahue, por eso siempre, a personas que necesitan, reforzar el tema dolor, tensión, energía, en su cuerpo, que quieren estirar, que quieren ponérselo antes de ir a trabajar, después de ir a trabajar, que quieren ponérselo antes de yoga, después de yoga, antes de hacer ejercicio, después, antes de salir a correr, después, antes de salir a caminar, y después, siempre póntelo antes, y después, y vas a ver la diferencia, tanto puro, como diluido, y el pool azul, a mí me gusta más, y por eso hago que se lo compren al siguiente pedido, siempre le digo, si tenés una situación específica con tu cuerpo, y necesitas apapacharlo, pues cómprate el pool azul, la mejorana y el ciprés, en la siguiente orden, y el aceite UV6, obviamente para diluir, entonces el pool azul tiene otras cosas distintas, ya te estoy diciendo que, tiene orégano, que es maravilloso, también es parte de la técnica de gota de lluvia, tiene lavanda, tiene varias cosas, tiene valeriana, divino, tiene vetiver, perdón, no valeriana, tiene vetiver, te lo superamos, es otro, que puedo recomendarte, otro, que puedo recomendarte, para que lo tengas, para los músculos, articulación, o sea, no es que haya un solo aceite, pero lo ideal, lo ideal, es que vos puedas tener, en tu casa, una variedad de aceites, que como sabés, también te sirven para las emociones, pero que vos sabés, que podés confortar, tus músculos y articulaciones con ellos, hay dos mezclas super ricas, en New Living, esta está gastada de usarla, pero está bastante nueva, que es el Orto Ease, y el otro es el Orto Sport, pero no tengo frascos de Orto Sport, acá conmigo, como he viajado mucho, voy dejando cosas, y aquí en México, no tenemos Orto Sport, la verdad que, el Orto Ease, es maravilloso, viene en el kit de Raydron Technique, y es una mezcla espectacular, para, hacerte masaje, automasaje, entonces, ¿a qué voy? voy a mostrarte dos cosas más, porque si no, se me va a ir mucho tiempo, mostrándote productos, pero quiero que veas, la enorme variedad que tenemos, o sea, si vos no usás, si Un Living todavía, no sos, cliente de esta marca, me encantaría que te digas cuenta, yo no te estoy hablando de cremitas, y aceititos con olorcito, para que te, no, estoy hablando de productos, de primera calidad, premium, puros, que no tienen ninguna mezcla, ninguna adulteración, que salieron directo de la planta, y que van a penetrar, al tener moléculas tan pequeñas, van a penetrar directo sobre tu piel, y se van a meter en pocos segundos, no hay manera de ponerle límite a una molécula de aceite esencial, es la única molécula, el producto natural, que va a penetrar sin condiciones, porque la homeopatía la tomas por la boca, va a ser un trabajo energético, la flora de bach igual, la herbolaria igual, y es maravillosa, pero el aceite esencial, el poder del aceite esencial, no se puede comprar con nada, la persona que no lo usa, no lo comprende, la persona que todavía no lo integra, el terapeuta que todavía no lo ha integrado, no lo capta, cree que somos fanáticos de los aromas, porque no lo ha usado, yo te invito, si eres terapeuta, masajista, o si tú estás usando muchas cosas para confortar tu cuerpo, que compres dos o tres aceites, o que te compres el kit, y que empieces a probar, y darte cuenta la velocidad, a la que penetra un aceite esencial, a través de la piel es ciencia, esto no es imaginación, penetra a mucha velocidad, y en muy pocos minutos, está en sangre, pero antes que esté en sangre, que es lo que menos me importa en este momento, para este tipo de producto, me interesa que se quede acá, o sea que trabaje en esta zona, que trabaje en la articulación de mi hombro, si me lo pongo en el hombro, no tengo que hacerme una inyección, con una aguja de este tamaño, para llevarlo adentro de mi hombro, como existen, tanto en homeopatía, como en medicina convencional, agujas para que te lleven adentro, ¿por qué tienen que pinchar con agujas? Porque no tienen ningún producto, que tenga una molécula tan pequeña, como para que penetre, pero sí sucede con el aceite esencial, tú te pones el aceite esencial puro, yo te recomiendo que lo comiences puro, ahora al final lo que te voy a dar son tips para autoaplicártelo, que te lo pongas puro sobre la zona, que frote, porque eso conforta, y también guía al aceite de alguna manera emocionalmente para ti, para decirle, mira, es por acá que me duele, ay no, por acá, por acá, sí, acá, aquí, 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 ¿verdad? y tú te haces un masajito, tú te amasas, tú frotas, tú deslizas, y amasas la zona en donde tú quieras mejorar, amasa y frota sin miedo, amigo, porque después, cuando ya no podés mover los codos, vas a ir a que te los corten, y te revuelvan adentro con una pinza cuando estás dormido, que eso es operar una articulación, pero no te animas, cuando yo les digo frotes, no, es que me duele, pero tesoro de mi alma, si después cuando estés, que ya no puedas más, te lo van a cortar, y vas a tener cicatrices en tus codos, y vas a estar meses para rehabilitarte, disculpame, no quiero ser negativa, estoy siendo completamente sincera, prueba con lo que se te ofrece de la naturaleza, porque tienen una penetración muy fabulosa, y porque vos podés masajear todo, todo, sin miedo, masajear, masajear, porque lo que pasó, fue que te tensionaste, lo dejaste rígido, tú mismo, tú mismo tenés rígido tu cuello, tus pensamientos, yo, tú, todo, yo no me salvo de eso, mis pensamientos, mi cuello, mis hombros, mi espalda alta, mis muñecas, que son la flexibilidad para dar, y para recibir, mis manos, las articulaciones de mis dedos, todo tiene un simbolismo, en psicología, todo tiene un simbolismo, ¿sí? Todo te representa a ti, adentro, inconscientemente, tus dedos tienen una representación, por eso, pudo inventarse la biodescodificación, y por eso, trabajamos los terapeutas con la parte de, con respondencia entre emoción y cuerpo, desde hace tantos años, ¿sí? Disculpame que a veces soy un poco, gruesa para decir las cosas, pero, ¿qué te vas a hacer problema? Por frotarte, masajearte, aunque te duela, masajear, busca dónde, busca, busca, y dale, y dale mimos, dale mimos, a ese tendón que ves que está duro, tenso, dale mimos a tu cuello, no tengas miedo, no necesitas ir un masajista, si vas divino, me encanta, y así que todos, masajistas, trabajemos mucho, vengan, vengan, pero tú te puedes confortar, masajear, y aliviar, mucho antes de que te entregues, a que alguien te corte, y toque adentro de tu cuerpo, que tu cuerpo es sagrado. Bien, se nota que no soy muy afín con la cirugía, ¿verdad? Pero, el día que necesite una cirugía, pues yo quiero que el mejor cirujano del mundo me opere, cuando realmente sea necesario, no una articulación, yo qué sé, un accidente automovilístico, un accidente de avión, un accidente doméstico que me corta un dedo, quiero que el mejor cirujano vascular me pegue el dedo, bueno, y si no, me quedará así, como le quedó a mi papá, que trabajando perdió un dedo, ni modo, tengo otro, me explico lo que le quiero decir, pero no una articulación, una articulación realmente, la podemos trabajar de muchas maneras, antes de llegar a decidir que nos queremos hacer una cirugía, porque no somos capaces de relajarnos adentro, para poder mover esa articulación, ¿sí? Bien, después tenemos el pool azul, termino con esto, porque es un montón de productos, y no los quiero asustar, a los que no son de Unlib, y dicen, ¿qué es esto? No te digo que te lo compres todo, te digo que tenés opciones, este es un gel, medio rarófilo, maravilloso, yo medio rarófilo, es un gel, es un gel, este, maravilloso, pero tiene una textura media extraña, yo siempre digo que parece semen, no me digan que no, por favor, yo porque todavía trabajé con sexualidad, no tengo ningún problema en, en hablar del semen, pero parece semen tal cual, este, pero es una maravilla la fórmula que tiene el pool azul, es la misma mezcla de este aceite, con una cantidad enorme de aceites esenciales, con una textura gelatinosa, que queda durante mucho rato pegadita allí, y va tirando camadas de aceite hacia adentro, de modo de que tengas un alivio de la tensión enorme, en cualquier articulación, músculo y parte del cuerpo, obviamente aceites esenciales no en los ojos, no en los oídos, no en los genitales, ¿verdad? Y esta cremita, que yo ya la tengo vacía, este, es la misma, es la misma, pool azul pain relief cream, pero es de Estados Unidos, y está registrada por la FDA como medicamento, que se puede mencionar que cura, porque, en la FDA, si lo haces todo el trámite de registro de un producto, podés decir, por eso este dice, pain relief cream, crema de alivio del dolor, y los otros productos de aromaterapia, no lo dicen, porque no fueron registrados en la FDA, porque eso es, complicadísimo el registro, pero algunas cosas nosotros, creo que somos una de las pocas, empresas de aromaterapia, que hemos registrado algunos productos, entre ellos, esta crema, y podemos decir, con esta crema, provee, un alivio del dolor penetrante, y refrescante, perfecto, y tiene toda la explicación, igual que un medicamento, todo igual que un medicamento, muy bien, ya les dije, una cantidad enorme de cosas, que tenemos en Young Living, que vamos a hacer, voy a terminar, porque está ahí, cuantos minutos voy, no sé, pero son unos cuantos, voy a, mirar, que me están preguntando, aquí en el grupo de Facebook, si hay alguien, preguntando algo, o nadie ni siquiera se enteró, de que estoy aquí, hablando, ay, ay, bueno, no, hay alguna persona, este, pero no, no hay muchos, no hay comentarios, no hay comentarios, no hay preguntas, ni nada, bueno, muy bien, aquí estoy, cualquier cosa que me pregunten, les puedo contestar, bien, les voy a decir la manera de usar, el aceite esencial, entonces, como lo usamos en el cuerpo, tenemos diferentes formas, la, forma, más eficaz, y más rápida, para tu sentir alivio, en una zona de tu cuerpo, cuando hay una tensión, específica, es que uses el aceite puro, lo ideal, sería que utilizaras, tres aceites, pueden ser cuatro, pueden ser dos, pero nosotros siempre decimos, tres, Gaby y John enseñaban, tres, la trinidad, la trilogía, whatever, lo que tú quieras, tres, utiliza tres aceites, yo te diría, que siempre trate, de que uno de ellos, sea menta, que lo ponemos al final, para sellar, lo que estamos haciendo, en el lugar, vamos a imaginar, que vamos a usar, mejorana, que vamos a usar, pimienta negra, y vamos a usar, menta, entonces, ¿qué hacemos? Yo empiezo colocando, y vamos a suponer, que yo estoy, con una tensión, muy grande, en mi muñeca izquierda, y que me cuesta mucho moverla, entonces, yo lo que hago, esto es por fuera, de si yo fui al médico, de si consulté, de si estoy usando, yo les estoy diciendo, qué van a hacer con los aceites, que ustedes tienen en su casa, como herramienta de autocuidado, autocuidado, me encanta esa palabra, cuidado, no les estoy diciendo, autocuración, ni autotratamiento, eso ya será el médico, autocuidado, entonces ustedes, dejan caer un par de gotitas, no se preocupen, si caen más, y lo pasan todo alrededor, de la articulación, y ustedes, ay qué rico, que huele la pimienta negra, ah, deliciosa, realmente, además es maravillosa, para la digestión, es divina, pero bueno, acá la estamos usando, para la parte de músculos, ligamentos y tendones, entonces, claro, que yo me la pongo, y no es que vaya a poder mover la muñeca, simplemente van a sentir, algo muy rico, muy rico, que va penetrando, inmediatamente, sin necesidad de demorar mucho, le puedo poner dos gotitas de mejorana, esto sería un tratamiento intensivo, con aceite puro, sobre una articulación, o un músculo, o un tendón, o un ligamento, entonces, puede ser el tendón de Aquiles, detrás de la pierna, además de que lo voy a estirar, suavemente, voy a hacer, voy a hacer esto con mi pie, ¿verdad? voy a hacer esto con mi pie, voy a ponerle a todo el tendón de Aquiles, y voy a hacer esto con mi pie, ¿cierto? y si es la muñeca, voy a hacer esto con mi muñeca, suavemente, inhalo, y cuando exhalo, hago el movimiento, y para abajo, hasta donde dé, sin forzar, y sin lastimar, hasta donde dé, y lo mismo voy a hacer con mis pies, lo mismo voy a hacer con mis hombros, suavecito, ustedes van a ver maravillas, van a ver personas, que no pueden mover su hombro, que no se pueden, ¿cómo se llama? peinar, o que no se pueden limpiar, personas mayores, que no se pueden limpiar su colita en el baño, y que ustedes le enseñan, cómo se pueden empezar a poner los aceites esenciales, y hacerse autofricciones, y luego a mover de a poquito, cada vez que se apliquen los aceites, a mover la zona, y en dos, tres días, la persona está moviendo perfectamente el brazo, para todos lados, porque la acción del aceite es global, profunda, global y profunda, además de lo que la persona decide hacer, en su, con sus técnicos, que ella decida, ¿no? naturópatas, o médicos, y entonces ahí le pusimos, y por último le ponemos, la, la menta, que va a sellar, y además alivia muchísimo, y da una frescura enorme, maravillosa, y entonces frotamos, podemos frotar, después de la aplicación de cada una, ¿verdad? con la otra mano, frotamos, frotamos, si tenemos problemas en las dos manos, pues lo que vamos a hacer es, pedirle a alguien que nos frote, y lo mismo van a trabajar ustedes, cada una de la articulación de sus dedos, igual poniendo gotitas de aceite, puede ser uno, dos, o tres, yo les recomiendo tres, porque los tres van a llevar una energía diferente, ¿cómo se llama esta aplicación? Aplicación en capas, aplicación en capas, aplican uno primero, otro después, y otro después, y la sinergia, no es una sinergia, la acción, es sinergética, porque adentro se produce una especie de mezcla, porque primero entra uno, y hace su tarea, luego entra el otro, hace su tarea, y luego entra el tercero, y hace su tarea, entonces entre los tres, dicen, che, vení, mirá, vamos a acomodar acá, no, mirá, pero mejor acomodamos acá, y entonces los tres van en equipo, a trabajar adentro, cada uno haciendo lo suyo, ¿cuál es la diferencia con una mezcla? En una mezcla, el aromaterapeuta, el creador de la mezcla, los combinó ya antes, las moléculas se han combinado, y ya aquí hay una sinergia, y van a trabajar, no por separado, sino que esta mezcla va a trabajar toda al mismo tiempo, es otra cosa diferente, es otra cosa diferente, yo sugerí pimienta negra, porque me encanta, black pepper, pero puedes usar la que tú quieras, la que tú quieras, ¿verdad? Se me ocurrió en este momento la pimienta, porque me gusta mucho, es una de mis predilectos, ahora, como no tiene nombre, ahora tengo que estar adivinando, para ir la tapita de cuál, es muy fácil con el aroma tan delicioso, bien, eso es aplicación en capas, bueno, segunda forma de aplicar, es aplicar sinergias, o sea, aplicar una mezcla de aceites puros, que ustedes pueden preparar en su casa, ustedes pueden mezclar aceites puros, adentro de una botella, y utilizar el rolón que les viene, con el kit de inicio, ¿sí? O comprar un paquete de rolones, que también se pueden comprar, o usar una mezcla que ya viene preparada, como el pool azul, o como el pan away, o como el rolón de deep release, los rolones son muy prácticos, ahora, esto ya viene preparado, para que tú te lo apliques, es que ya está hecha la mezcla, yo sigo saludando a los que se van incorporando, ¿verdad? Y, esta es una muy buena manera, de hacer un tratamiento, o un apoyo, intenso sobre una zona, sobre cuello, hombros, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, si te doliera la cabeza, que hoy con esto de la, de la liberación de toxinas, en este reto de cinco días, que estamos haciendo en nuestro grupo, nos aparece dolor de cabeza, pues simplemente nos podemos poner, vamos a suponer que te hiciste un roloncito, o vamos a suponer que usas la menta, cualquiera, porque los aceites, en este caso, todos van a dar un buen servicio, vamos a usar el deep release, por ejemplo, no me lo pongo cerca del ojo, porque tiene menta, entonces me lo voy a poner en los bordes del cabello, todos los bordes del cabello, y también me voy a poner en la mano, porque es mío, porque si no, no anden pasando un rolon, de una persona a la otra, porque por más que los aceites sean antisépticos, se contaminan igual, todo esto se contamina, entonces solo si es para ustedes, esto no deberían hacerlo tampoco, son muy antisépticos, pero no para otra persona, en una demostración, no usan rolones, en una demostración para presentar los aceites, utilicen gotitas que caigan en la mano, ¿verdad? Entonces yo, como ya me puse, ¿viste? me voy a frotar toda mi cabeza, toda, 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 la primera frotación de la cabeza, es superficial, es solo un mimo en el cuero cabelludo, ¿verdad? Me hago, no sé cómo quedará mi pelo después de esto, entonces, ahí me paso, por todos lados, si tienen un dolor específico en un lugar, ustedes pueden poner aceite en ese lugar, dejan caer unas gotitas, en ese lugar, y frotan, igual que cuando van a tratar alopatía, ¿verdad? Pero ya iremos viendo en diferentes directos, diferentes cosas, entonces, ahora, una vez que hicieron esto que es superficial, porque están haciendo que por todo el cuero cabelludo, se quede impregnado el aceite, solo eso podría trabajar, solo eso, solo que ustedes preparen un rolón, y se lo pasen por toda la cabeza, y lo dejen y se acuesten, levanten sus piernas sobre la pared, solo eso podría trabajar, por si quieren ir más allá, ¿verdad? Y darse más cosas, pues entonces vamos a mover el cuero cabelludo, siempre mientras respiramos, y tenemos los pies apoyados en el piso, vamos a respirar. Inhalo, retengo, exhalo, y voy a despegar el cuero cabelludo, igual que yo les enseño para recuperación del crecimiento del cabello, despego el cuero cabelludo, en todas partes, sobre todo aquí en los bordes, se siente súper delicioso, pero despeguenlo, sin miedo, hagan fuerza, hagan fuerza. Luego también tenemos este huequito, ¿verdad? si fuera medicina china, ¿verdad? Porque nosotros somos seres con múltiples zonas sensibles, podemos presionar, inhalo, presiono, mientras estoy exhalando, inhalo, presiono, mientras estoy exhalando, y también puedo masajear todo el borde de mi hueso occipital, ¿duele? No hay problema, relajo los hombros, respiro hondo, y vuelvo a poner más aceite, va a llegar un momento que va a aliviar, presiono hasta donde me resulta agradable, no me torturo, no me autoflagelo, solamente presiono hasta donde me resulta algo confortable. Y por último, y por último, no sé si están siguiéndome, vamos a golpetear la cabeza, los golpeteos los hacemos con la mano floja, y los dedos tensos, ¿sabés como cuando hacemos el tapi? Hiciéramos el tapi, entonces simplemente vamos a golpetear la cabeza, por todos lados, este procedimiento que yo le estoy diciendo, aplicación de aceite esencial en los bordes del cabello, aplicación en otras zonas, frotación para distribuirlo, movimiento del cuero cabelludo, y luego golpeteo, son todas técnicas que se enseñan en diferentes, en Hixin Do, por ejemplo, fue una de las primeras técnicas chinas que yo aprendí, nos enseñaban a golpetear todo el cuerpo, y el golpeteo del cuerpo es divino para aliviar dolores, tensiones, lo que sea, pero hoy estamos acá, vimos cómo aplicar en una muñeca, o en cualquier otro lugar, los aceites por capas, uno después del otro puro, o una sinergia que ya está preparada, y ahora les estoy mostrando la cabeza, porque para eso tendríamos que hacer todo el cuerpo, es otro curso que yo doy, que hace un año que no doy, que se llama automasaje, que dura tres horas, lo haríamos con todo el cuerpo, yo les estoy mostrando la cabeza, para darles a ustedes la idea, de que ustedes lo pueden hacer con cualquier parte del cuerpo, con cualquier aceite, vuelvo a decir, yo ya les mencioné todos los aceites, ustedes elijan el aceite que tienen ahí, o testeen con su cuerpo, con péndulo, eso lo veremos otro día, qué aceite quieren utilizar, pero con cualquier aceite, por eso les mencioné todos los aceites al principio, para que no se enganchen con qué tiene que ser con un aceite determinado, justamente para eso, es que les mencioné todo, para que ustedes se sientan libres de usar el que sea, el que tengan ahí, va a funcionar, y si se chifla a probar con otro, pues en el siguiente pedido, compran, ¿verdad? Si alguien lo hizo conmigo, esto de la cabeza, ¿alguien me acompañó? Si alguien me acompañó, ¿cómo se siente? Vamos a cerrar. Sí, me están siguiendo mucho más aquí en Instagram, pero en el grupo de Facebook no están acostumbrados a este horario, me van a ver después, están acostumbrados a otros horarios. No, no pasa nada, aquí queda guardado. Hola, Blanquita hermosa, ¿cómo estás? Si esto es divino, en la cabeza te saca, pero esto te quiero decir, que la aplicación del aceite, el frotártelo, el mover el cuero cabelludo, y luego darte los golpeteos, lo podés hacer en la oficina en tres minutos. Yo porque estoy explicando, me paro, pero lo podés hacer en la oficina, en nada de tiempo. Nada de nada. Lo podés hacer, estás enojada, frustrada, y tenés una reunión, y tenés que hacer una presentación en tu trabajo, o lo que sea, decís, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Te vas al baño, te frotás aceites, y te los haces. Sí, Gisela dice, en un minuto. Claro, en un minuto, igual te los haces. Te lo haces. Es nada más darnos tiempo para nosotros. Es igual que, ¿por qué no nos limpiamos el rostro, y nos hidratamos antes de dormir? Pregúntamelo a mí, que lo hago un día sí, dos no. Me hago cosas de este tipo, pero las cosas de belleza, de repente, aunque cada vez estoy mejor con eso, ¿no? ¿Qué nos cuesta, de vez en cuando, hacernos una mascarilla? Es un tema de darnos amor. Es un tema de amarnos, a nosotros mismos. Esa es la realidad. Pero bueno, esto mismo, lo podés hacer a otro familiar. Si se lo haces a alguien, te va a amar. Si le haces a un esposo, que llega cansado del trabajo, le decís que se recuesta en el sillón. Le tomás los pies, y le pasás aceite en los pies, y se los dejas que empiecen a actuar. Aceites puros. Y luego también, podés pasar a masajear, con el aceite de masaje, ¿verdad? Y le haces un masajito, le aplicás aceites en hombros, y con unas necesitas técnicas. Y le haces esto que te acabo de hacer, no existirían los divorcios. Mentira, mentira, porque yo le hacía de todo a mi marido, igual lo he divorciado. No, no lo hacía de todo, no es cierto, no es cierto. Llega un momento que ya no le haces cosas, entonces ahí se complica todo. Pero la verdad, la verdad que si le hicieras esto todos los días, vos a tu esposo y a tu esposo a ti, no existirían los divorcios. Practíquenlo, la que quiera mantener un matrimonio feliz. Hagan intercambio de masaje, aunque sea una vez por semana, porque esto es la pasada total. Bueno, las dejo. Les mencioné, todos los aceites puros que pueden tener en su casa, para que los agreguen a este botiquín, o herramientas para lo que es, músculos, articulaciones, ligamentos, tendones. Todos trabajan igual. Todo es lo mismo. O sea, yo les mencioné eso, porque si no iba a estar acá horas. Pero por ejemplo, lo más común, muy muy común, que es la tensión o inflamación de este tendón, que es el flexor mayor del pulgar, se inserta aquí, se va por acá, se va por acá, y no solo lo sé porque estudio, sino porque lo tuve enfermo. Durante mucho tiempo. No podía hacer nada, no podía dar masajes, no podía ni cambiarle los pañales a mi niña. La solución de la medicina convencional era, primero me puse una férula de yeso, y luego operarme. Darme infiltraciones y operarme. Ah, claro que no hice nada de eso, fui con un médico acupunturista, me apliqué aromaterapia y tomé flores de bache. Y después de, había estado meses sin poder mover las manos, literal, las tenía con una férula, tenía que cambiar a mi hija los pañales así, con los dedos. Lloraba de la rabia, me arrancaba los yesos. Con aromaterapia, con aromaterapia, acupuntura, en aquel momento no tenía John Libby, no niego la acupuntura, pienso que hoy por hoy, tal vez, solo con John Libby me hubiera arreglado, pero me encantó que el doctor me atendiera, y me mimara, un doctor divino de Uruguay, que hace acupuntura, aromaterapia, y que hace todo tipo de terapias florales, y que me ayudó montones, montones, montones. No me acuerdo del nombre de ese doctor, porque yo lo recomendé por años. No cobraba barato, pero la verdad, que nosotros nos merecemos lo mejor, nos merecemos buenos aceites, nos merecemos buena comida, nos merecemos comprarnos, y tener lo que nosotros querramos, sin desperdicio, pero nos merecemos lo mejor para nosotros. Yo les invito a que utilicen los aceites, tanto los simples, las mezclas, en su propio cuerpo, que se lo hagan todos los días, en diferentes zonas, que utilicen la fricción, el amasamiento, son todas las maniobras de masaje, ¿verdad? El movimiento, depende de la zona, como si fuera el cuero cabelludo, pues esto es, ¿verdad? Como si fuera un amasamiento. Y que utilicen el golpeteo, como un método muy bueno. Si fueran los dedos, es diferente, pero si fueran los dedos, yo lo que hago es masajear, friccionar, ordeñar y relajar. Y les aseguro que pueden hacer magia con sus manos y tenerlas sanas y derechitas, si ustedes estiran y utilizan los aceites esenciales, y no entran en el pánico, en el miedo de, estoy enfermo, tengo artritis, tengo una enfermedad autoinmune, yo mismo me estoy destruyendo. Eso es lo que dice la medicina convencional. Yo flipo cada vez que escucho eso de las enfermedades autoinmunes. La verdad. Digo, wow. Wow, qué negocio. Qué negocio. Bien. Un aceite esencial dura mucho, un aceite de culo azul lo podés tener muchísimo tiempo y usarlo por una cantidad de cosas. Te lo súper recomiendo, me despido. Las quiero mucho y les deseo que se hagan muchos mimos y yo voy a ir a hacer eso con mis caderas que me duelen casi todos los días. Bye, bye. Chao. Chao, chicas de Facebook. Las quiero mucho. Me gustaría saber dónde corto. ¿Dónde corto? ¿Dónde? Acá. Chao, chao. Sigan con sus cinco días de limpieza. No le tengan miedo a los dolores. No pasa nada. El dolor es una expresión. No pasa nada. No pasa nada.